El valor que tuviste vos, bueno, eso merece reconocimiento y la verdad que queríamos hacerlo en nombre de la ciudad. Nos vinimos hasta acá porque este es tu lugar de... Sí, este es mi lugar de... Hay que seguir cumpliendo el servicio, sí, la verdad, sí. Pero bueno, esto quiere decir que las cosas se pueden hacer bien y estamos seguros de que si cada uno hace su parte y los que estamos a cargo de las autoridades de la provincia y de las ciudades y hacemos lo que tenemos que hacer. Son granitos de arena que se van sumando. ¿Seguro? Sí, seguro. Supongo que ustedes deben haber pedido el domingo la misma angustia que tuvimos nosotros. Sí, como ciudadanos todos la misma angustia y los mismos sentimientos de... De impotencia. De impotencia, obvio. Pero bueno, salió bien. Por suerte se pudo detener a este masculino, a esta persona que, bueno, nos llevaba a intranquilidad a todos. A todos como ciudadanos, como comunidades, ¿no es cierto? Se puso doblemente a prueba el sistema en esta ocasión. Porque si se hubiese dado el hecho sin las cámaras de seguridad posiblemente todavía no sabemos quién es. Y después, si no hubiese sucedido lo que sucedió con Natalia, al otro día, digamos, realmente es difícil imaginarse con toda esa sensación de desprotección en ambos casos. ¿Y vos cómo lo viste? Subo al colectivo. Él venía del norte. No sé bien de qué localidad, por qué. Sí, yo creo que del BSEO acá ya está, por el hecho del trayecto que hace este colectivo en ese horario en especial. Y subo al colectivo y yo atino a sentarme siempre adelante por el hecho de que bajo enseguida. Y miro así... ¿Cómo venías para acá? Venía para prestar servicio. Miro hacia el costado y lo veo. Él también me mira. Cuando yo vio que subí... ¿Uniformada? Uniformada. Y ahora me siento. ¿Vos no lo viste? ¿Le viste cara conocida? Le vi cara conocida. Y me siento. Me siento. Bueno, agarré la mochila, saqué los anteojos, me los puse. Los seguí mirando. Y después, bueno, saqué mi celular. Le mando un mensaje a mi hermana, que también pertenece a la policía. Sí, sí. Hasta ahí él no se dio cuenta de nada. No, no. Después yo... Vamos a... Vamos a... Vamos a dar el mensaje más para acá. Para confirmar que ya el personal está esperando. Después sí, yo notaba que me mirabas. O sea, el tema de que yo me haya sentado tan cerca y estén inflamada, yo creo que le inquietó. Claro, claro. Miraba por la ventanilla. Ya en un momento como que estaban quietos en el asiento también. Así que bueno, en el trayecto subieron los chicos de la escuela, de la escuela 111, que es secundaria. Y bueno, en ese momento se llenó el objetivo. Bueno, después para el coche y... Y el colectivo me dice, bueno chicos, para atrás. Entonces se van todos para atrás. Y me queda otra vez el espacio que él en el... ¿Cuándo? Con él. Hace unos kilómetros más el colectivo y sube a otro... Que seguramente iba a hacer taller. Y se siente va a volver. Y bueno, ya llegando, no sé, los muebles cerca. Y bueno, cuando llegamos, esperé que bajaran todos los chicos. Y me acomodé, o sea, me paré. Le pedí a este hombre que por favor se cruzara mi asiento. Y le solicité que me acompañara, que se pararan, entregaran las cosas. Gracias. 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 Gracias.